Música Suenen las campanas y los representantes del diablo salen por las calles para enfrentarse al bien Estos alocados llevan un látigo de cuero en sus manos y su misión es limpiar de pecados a los visitantes Música Algunos al parecer tienen pecados más grandes que otros y los latigazos son más fuertes Música Si es una tradición que hay ya bastantes años aquí en Tecistepeque ¿Vienen solo a recibir sus latigazos? Si solo a recibir dispuestos porque si no no hay de otra Música Correrse no sirve de nada pues se dan a la tarea de seguir a sus víctimas Música Hay quienes no solo reciben un latigazo sino varios y les queda en su cuerpo el recuerdito de esta peculiar tradición Música Ah una experiencia inolvidable Música Inolvidable porque le quieren de recuerdo Música Aquí no importa la edad ni el sexo pues todos son absueltos de los pecados Música Tal cigüines hay de todas las edades y el más pequeño es Gabriel de apenas un año Quien sigue con la tradición familiar acompañando a su padre También desde pequeño me sacaba a mi papá a mi entonces queremos inculcarle a ellos también que no pierdan las tradiciones del pueblo Mientras ellos limpian pecados en cada esquina un hombre que representa a Jesús tiene una lucha con representantes de Satanás Música Una tradición que año con año cobra vida en las calles de Texistepeque mostrando que el bien siempre triunfa sobre el mal Música Una tradición muy peculiar que se realiza cada lunes santo en el municipio de Texistepeque Música Los tal cigüines de alguna manera son pues como una representación de las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto Y pues esto verdad Música Muchos van por recibir sus latigazos y mostrar quien es el que más aguanta Otros lo hacen como una penitencia en el inicio de la semana mayor Gabriela Sosa, Código 21 Música